Bueno, 7 de la mañana, 56 minutos. Quiero agradecer la presencia de Álvaro Ruiz. Él es el presidente de la FAM. Hoy vamos a tocar un tema que se va a debatir a nivel nacional. ¿Qué es este de la basura? Vaya que en La Paz hemos tenido un problema hasta hace unos meses. Terrible, ¿verdad? Que si el botadero funcionaba, que si no funcionaba. ¿Pero cuál es la situación a nivel nacional? ¿Qué dicen las otras municipalidades sobre este tema? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Héctor. Un saludo a todos los televidentes, a todo tu equipo de trabajo. La verdad, tú bien lo decías, lamentablemente estos problemas o estos temas los tocamos cuando pasan ese tipo de eventos. Lo que ha pasado en La Paz, en Alpacoma, uno de los municipios más grandes del país, como es el municipio de La Paz, donde ha mostrado una gran falencia en el tema de la tensión de los residuos sólidos y que no solo es el único municipio, sino que de los 337 municipios en el país, solo casi unos 30 están atendiendo este tema. Y resulta que justamente la FAM, de manera coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía, organismos internacionales, Cooperación, la Cooperación Suiza, ONU Habitat, decidimos llevar adelante un foro que se va a llevar a la ciudad de Cochabamba el próximo 23 y 24 de mayo para establecer políticas para atención a esto. Más allá de que haya una normativa, más allá de que haya una ley, hay que establecer políticas de acción para atender estos problemas. Municipios como Cochabamba están por el mismo camino, Santa Cruz está atendiendo, Santa Cruz es uno de los municipios más grandes actualmente del país y que los últimos datos que tenemos del INE demuestra, Héctor, que es el municipio que genera mayor cantidad de basura, casi 600 mil toneladas. Los datos que tenemos del INE hablan de los municipios de ciudades capitales más el Alto. El Alto y La Paz están casi llegando a 500 mil toneladas. Entonces, este tema de la basura es un desafío que tenemos los municipios, pero también al mismo tiempo se tiene que convertir en una oportunidad para cuidar el medio ambiente, para generar empleo y para que en algunos casos se pueda generar también energía. Ahora, yo quiero consultarle esto, aprovechando que estamos pasando por un tema un poco de desastre en La Paz. Lo que se ha conocido sobre estas construcciones es que todas fueron edificadas sobre lo que fue en algún momento un botadero. Ustedes van a tratar de dialogar sobre cuántos espacios existen a nivel nacional en los que no se deberían levantar infraestructuras porque el suelo fue botadero en su momento? Es uno de los desafíos, Héctor. Es uno de los desafíos. Estos lugares que no son aptos, no solamente para la construcción, sino no son aptos o no son los más adecuados para que la gente se acentúe aunque sea cerca. Hoy da la casualidad que en algunos municipios la gente, la gente dice vamos a aprovechar de asentarnos aquí porque con el tema de la basura no creo que nos reclamen el derecho propietario, pero uno de los desafíos del sector es identificar los lugares más adecuados, establecer esas zonas para que se pueda realizar un buen tratamiento. Otros temas que también se complementa es un acuerdo, una alianza entre gobiernos municipales, municipios de ciudades grandes con poblaciones pequeñas o municipios vecinos que puedan brindar estos espacios para que se pueda atender este tipo de servicio. Tú sabes que los gobiernos municipales tenemos las competencias más sensibles, educación, salud, desarrollo productivo, seguridad ciudadana, y este es un tema muy sensible porque si el basurero no pasa por tu casa, no pasa por tu barrio, claro, la culpa es del alcalde, o los responsabilizas inmediatamente del alcalde, pero esos son los desafíos, por eso hemos invitado a organismos internacionales, también se ha invitado a universidades, también se ha invitado, por ejemplo, a la Cámara, a los representantes del Comité de Medio Ambiente, de las Cámaras de Senadores, de Diputados, porque posiblemente tengamos que establecer normativas para establecer políticas para solucionar estos temas, ¿no? Para evitar que existan este tipo de botaderos y buscar espacios donde luego se tenga que colocar la basura. En algún momento se ve hablado de una planta industrializadora. En algunos países la basura es prácticamente dinero. Claro. No solamente dinero, Héctor, que puede generar, sino también es un tema que hay que trabajar, es políticas de educación, que es conciencia ciudadana. O sea, este tema tiene lo que venimos repitiendo, una cadena de responsabilidades. Por ejemplo, la educación que tenemos que brindar. Muchos creen, Héctor, que solamente poniendo en el basurero, ya han cumplido, ¿no? Ya la clasificación de la basura es un paso. Muchos municipios de ciudades capitales se quejan que en época de lluvia sus acantarillados fluviales están taponeados porque la gente bota ahí, podrá hacer chicle, papeles, todo eso. Entonces, un proceso de educación. Y de conciencia, ¿no? Por eso, educación, conciencia. Y lo que decíamos es, por ejemplo, esta cadena que comienza, por lo general, en el hogar, de la basura que se genera en el país, el 80%, Héctor, se genera en el hogar. Un 10% se genera en los mercados y un casi 2% en los hospitales. ¿Te das cuenta? Entonces, eso hay que trabajar para que tú, en un momento decíamos, industrialicemos la basura. Para que en algún momento aprovechemos de este desafío una oportunidad para aprovechar, generar energía, para también generar abono. Puedes generar abono para el tema productivo. Entonces, es un gran desafío. Por eso, creo que es un tema de todos. Y les agradecemos a tu canal por el espacio que nos brindas de socializar este tema tan sensible que todos tenemos que trabajar. Retraemos la invitación para el foro. Cualquiera puede venir. ¿En qué lugar? ¿Qué días? Es en la ciudad. Es en el municipio de Iquipaya, en la ciudad de Cochabamba, en el Hotel Regina Resort. Va a ser el jueves y viernes 23, desde las 8 y media de la mañana, donde participarán organismos internacionales, expertos en el tema, empresas interesadas en brindar su servicio, los gobiernos municipales, los concejales, hemos invitado y coordinado, como corresponde, con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con el Ministerio de Energía y otros ministerios de Planificación, también hemos invitado, para que podamos participar y, de manera coordinada, encontrar políticas para solucionar estos temas. Perfecto. Le agradezco mucho por acompañarnos, alcalde Álvaro Ruiz, presidente de la PAM. Estoy hablando sobre la basura. ¿Qué problema? Desde nunca acabar aquello. 8 de la mañana, 3 minutos, hay más en Aldi.